Joyas del Recuerdo y Mar Cuando yo siento el repique de la tambora Me recuerdo del sabor que tiene Aurora Mi mujer se ha dado cuenta porque no es boba Que cuando me voy despierta me llevo a Aurora Y es verdad que me la llevo Yo le digo a mi mujer que eso no es de ahora Que Aurora me da el sabor que me enamora Mi mujer se ha dado cuenta porque no es boba Que cuando me voy despierta me llevo a Aurora Aurora tiene una cosa que me enamora Tiene sabor de acordeón, guira y tambora Y sabrosa ¡Ay, Aurora!